Sistema de NTA En el negocio de las gasolineras suelen haber muchos problemas como son la medición anual imprecisa, la escasez de reservas, el sobre rellenado, el alto coste operativo, los errores humanos y fraudes, los riesgos de fuga de petróleo y cuestiones sobre el HSE, que podrían afectar a la eficiencia del negocio de la gasolinera. Basado en las funciones de medición automática para sustituir el trabajo humano, el Sistema de Medición Automática de Tanques es una solución especial que ayuda a los propietarios de las gasolineras a llevar a cabo una gestión rigurosa y automática que resuelve todos estos problemas. El Sistema de Medición Automática de Tanques AQ consiste en consolas PD y sondas magnetoestructivas, PLS. Mediante nuestra tecnología magnetoestructiva y nuestro diseño especial, la sonda PLS puede alcanzar una precisión de medición de hasta más o menos 0.5 mm y también puede producir una señal digital directamente para garantizar una comunicación de larga distancia. El Sistema puede monitorizar hasta 16 tanques y muestra el volumen de producto dentro del tanque, la testadura, el nivel del producto, el nivel del agua, la temperatura y densidad mediante caracteres y gráficos. También puede monitorizar automáticamente y a tiempo real los repartos y las fugas, proporcionando tipos de alarma e informes, así como gestionar el cambio según las necesidades. Cuando se vierte el combustible, el estado del reparto podría ser detectado automáticamente por el NTA. Si el nivel de petróleo alcanza el nivel limitado de capacidad seguro, el Sistema NTA emitirá una señal de alarma para recordarle que no siga virtiendo combustible, evitando así los riesgos de sobre rellenado. Si el nivel de existencias disminuye hasta un nivel limitado bajo, el Sistema NTA también emitirá una alarma para recordárselo. Si el nivel de agua es superior al límite, también se emitirá una alarma para evitar el llenado de agua en los vehículos. Además, el Sistema NTA no solo puede detectar por sí solo fugas mediante sondas, también puede integrar todo tipo de sensores de fuga para monitorizar todo el sistema de fugas de las gasolineras, evitando, así, cualquier contaminación por fugas de petróleo. Asimismo, el Sistema NTA de AQ podría estar conectado a Internet, de manera que toda la información estaría subida en el Sistema Administrativo Interno y se podría efectuar la monitorización y gestión a través de ordenadores y teléfonos inteligentes. AQ empezó a investigar y desarrollar el Sistema NTA desde el año 1999, con productos basados en una alta precisión, buena repetibilidad, seguridad intrínseca, fácil manejo y funciones de gestión y análisis de datos inteligentes. Actualmente, somos el principal proveedor de NTA de Sinopec y PetroChina. Cerca de 30.000 gasolineras ya han instalado nuestro Sistema NTA en China, Oriente Medio, Sudamérica, África y Europa del Este. En AQ nos gustaría seguir ofreciendo soluciones profesionales y fiables para sus gasolineras.